Priscila fue encontrada justamente en la habitación donde él vivía. Así que lo que va a haber en el debate va a ser todas las averiguaciones que se hicieron, las denuncias que se hicieron al principio nomás, cómo ella desaparece de su casa y cómo hacemos la investigación, la fiscalía junto con la policía, hacemos la investigación para encontrarla a Priscila y en definitiva el hecho de que él haya sido detenido nos ubicó en ese momento como el principal sospechoso de varias de las hipótesis que teníamos en aquel entonces. Bien, ¿y el móvil, doctor? ¿Le queda algo claro por lo menos de aquel momento de la investigación? La verdad que siempre es difícil el móvil, pero nosotros entendemos que Ávila la mató por matarla, o sea, planificó, él esbozó en aquel momento de que tenía un desacuerdo, recordando a la prima sería, en realidad, que es la madre de Priscila. Eso es lo único que dijo en aquel momento. Así que lo más importante para nosotros será demostrar la autoría y los modos cómo llegó a matar a Priscila. ¿De eso qué se sabe, doctor? De la forma que lamentablemente cometió el delito. Y va a ser fundamental lo que diga el análisis de la médica forense, ¿no? La médica forense ha concluido que fue muerta por estangulamiento manual. Sí. Así que ese es el informe final o sintético que lo va a desarrollar seguramente la forense. Le hago la última consulta, doctor. Más allá de lo que fue esta muerte, bueno, tremenda que sufrió esta adolescente, en la acusación, y no en un agravante, sino lo que puede llegar a ser el debate mismo, doctor, ¿influye lo que pasó después? ¿Esta acción de cavar un pozo en la propia habitación, de enterrarla ahí, taparla, como se había dicho en su momento, con revistas, con CD, hacer un contrapiso, la cama encima? Digo, ¿esta situación, este accionar, juega también en el juicio oral? Seguramente los jueces van a tener en consideración todo, por supuesto, como corresponde, el análisis que hace razonable que van a hacer los jueces. A nosotros nos corresponde acusar y sin duda que para nosotros no solamente lo ha planificado con anterioridad el caso, sino también posterior, porque hizo desaparecer todo tipo de evidencia, inclusive el cuerpo.